¿Cómo están los máquinas? Bueno, primero de todo, el meme de la semana. ¿Cómo están los máquinas? ¿Hacemos una charlilla? Venga. ¿De qué vamos a hablar? Pues bueno, llevando el machine learning a producción, arquitectura de contenedores. Y bueno, cualquiera que haya hecho un proyecto de machine learning o haya pasado de refilón, sabrá que es una movida. Entonces un poco, pues bueno, lo que voy a contar aquí es mi experiencia haciendo machine learning, llevando a producción y qué tipo de problemas hemos visto sobre todo en Paradigma, que es donde trabajo. Tenía la charla ya pensada hace una semana, pero iba a hablar de cómo se puede montar flujos de machine learning con Airflow, Docker y que además esté versionado con releases de Git, bla, bla. Pero dije, joder, creo que realmente eso es un poco por mi experiencia de los dos problemas que he encontrado y realmente no es tan importante qué solución hago de Airflow, de Docker, de Git, sino realmente qué tipo de cosas me han llevado a entender que esa es la mejor solución, esa arquitectura que quiero hacer. Entonces, he cambiado completamente la charla y lo que quiero hablar es de los problemas que se encuentra uno cuando hace machine learning a nivel conceptual y cómo hay que afrontarlo. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de qué es machine learning, luego después, qué es MLDocs, porque es una palabra que está muy de moda ahora, pero realmente no tenemos muy claro qué es. Y luego después, en base a eso, cómo se puede diseñar código y pipelines o flujos de machine learning para hacer un proyecto que sea más o menos estable. Y todo eso, pues, un poco enfocándolo con el concepto que he comentado al principio, que es el de arquitectura de contenedores. Entonces, la primera... Bueno, este soy yo. Tremendo avión de tío. Estaba en Andorra. Y me llamo Ángel Delgado, soy machine learning engineer en Paradigma y no he puesto el Twitter, pero seguidme. Thinbaker. Delgado panadero en inglés. Entonces, ahora sí que sí, empezamos. Proyectos de machine learning. Para saber eso, hay que empezar un poco sabiendo qué es el machine learning. Pues bueno, el machine learning es el área de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender. Y esto se hace en base en una serie de procesos que se llama, pues, entrenamiento, que es el proceso en el cual la máquina aprende en base a datos. Y luego después, hay otra serie de procesos que se llaman, pues, por ejemplo, predicción, que es, una vez que tengo la inteligencia artificial aprendida, hace predicciones sobre nuevos datos. Como ya sabemos todos un poco lo que es el machine learning, porque lo tenemos un poco a la orden del día, pues en vez de poner una imagen de machine learning, he puesto una foto de un libro que me gusta mucho, que es 100 años de soledad. Entonces, sí que todos sabemos qué es el machine learning, pero yo creo que en mi experiencia, cuando he estado con gente trabajando, incluso gente que se dedica a hacer machine learning, data scientists, es que sabemos conceptualmente lo que es, pero no sabemos qué caracteriza un proyecto de machine learning y es el primer error. Pensamos en el machine learning como un proyecto de desarrollo de software, que básicamente estamos acostumbrados a que tenemos una serie de datos de entrada, base de datos, evento, trigger, lo que sea, que entra a un código y que ese código hace cosas, lo que es nuestro proyecto de software, y da un resultado. Pero en el machine learning no es igual, esa es la principal diferencia que hay que tener en cuenta y donde peca casi todo el mundo. Tenemos la misma entrada, tenemos el mismo resultado, aunque lo llamamos predicciones, pero hay muchas componentes dentro. Está el código que se usa para luego después generar el modelo. Una vez generar el modelo también es muy importante con qué ha aprendido, con qué datos ha aprendido y qué resultados ha tenido el proceso de aprendizaje que muchas veces es aleatorio. Fluye el azar, datos y demás. Un poco el resumen es que hay tres pilares clave. No tenemos que pensar simplemente en código, sino tenemos que pensar en datos, modelo y código. Y esto lo veremos más adelante porque es importante. Pero bueno, el hecho de que haya también esa serie de componentes influye también en que haya procesos distinguidos para cada uno de ellos por separado. O sea, generalmente, cuando tenemos un proyecto de software, yo creo que estamos muy enfocados a pues tengo que hacer un carrito de la compra en una aplicación web. Pues tendrá muchas movidas y será súper complicado, pero tienes que pensar como un poco en un único fin, ¿no? En cambio aquí hay procesos que aplican solo para los datos, como por ejemplo los procesos de transformación, que es que cojo el dato en bruto y genero unos datos que es lo que va a usar mi inteligencia artificial para aprender y eso es muy importante porque todos sabemos que si no hay buenos datos no hay inteligencia artificial. Luego después una serie de procesos que se encargan de saber usar esos datos para generar un modelo entrenado y luego después esos modelos entrenados tienen otros procesos que se encargan de coger el modelo entrenado y hacer predicciones. Estos procesos son independientes a nivel de código pero no son independientes a nivel conceptual y eso es lo que lleva a que haya una serie de dificultades. La primera de todo es que he hablado de tres procesos pero realmente es que hay muchísimos más. Cualquiera que haya hecho Machine Learning sabe que luego está que si el testeo, que si el cross validation, que si no sé qué técnica estadística, IV testing. No voy a entrar ahí pero pifostio. Y luego después ya no sabes que haya muchos procesos, es que además cada uno lo que decía, como son a nivel de software independientes, tendemos a pensar en que podemos cambiarnos de forma atómica. Es muy común el típico data scientist que está en un proyecto de Machine Learning y dice voy a cambiar el proceso de entrenamiento y el proceso de entrenamiento no es congruente con el proceso de predicción que ha programado. O sea, hace una nueva release de un proceso de entrenamiento pero no del proceso de predicción. Hay veces incluso que cambia el modelo pero a lo mejor el hecho de cambiar el modelo también hace que cambie o que el código de predicción debería ser distinto porque a lo mejor el modelo se ha entrenado con una base de premisas estadísticas que no son congruentes con el proceso de predicción. El tema está en que a grandes rasgos hay cuatro puntos que para mí son muy importantes que es el saber que hay diferentes versiones de código que tiene que haber una concordancia entre el modelo y la predicción y también es muy importante la trazabilidad de los datos con lo que se entra en un modelo para ver qué modelo se ha generado. ¿Por qué? Pues porque siempre nos pasa lo típico de que cuando un modelo funciona mal nos olvidamos no pasa nada pero cuando funciona bien siempre nos preguntamos hostia ¿y por qué este funciona bien? ¿Con qué datos entrenó? Nunca se sabe. Entonces por todo esto ¿cuál es la solución? O sea muchos problemas pero la solución es por todo esto es por lo que ha surgido últimamente el nuevo concepto de MLOps. ¿Qué es MLOps? Pues bueno el MLOps es un conjunto de buenas prácticas herramientas y demás que se usan para evitar todo ese tipo de problemas. Quedaos con eso porque la gente habla de muchas cosas pero básicamente es saber entender esos problemas y ver cómo resolverlos porque al final el MLOps no es una opción el MLOps es la única forma que hay que hacer proyectos de Machine Learning es MLOps o Barbarie si no se viene el fin del mundo como lo conocemos. La gente también cree que para hacer MLOps necesitas una herramienta de MLOps que tenga que contratar a un servicio de Azure es súper mega importante que me cuesta una millonada y si no no lo tengo. Pues no. Realmente el MLOps entendiendo los problemas que he comentado mi experiencia y yo creo que cualquiera que haya tenido que se haya encontrado con esto es que realmente es entender algunas prácticas y entender qué compone un proyecto porque realmente herramientas hay muchas y de hecho se puede hacer MLOps con herramientas muy distintas no tiene por qué ser una herramienta de MLOps seguramente si tú le preguntas a alguien de MLOps te habla a lo mejor de MLOps porque es como un estándar y lo que sea pero realmente hay un conjunto muy amplio de herramientas que se pueden usar para definir todos los procesos de Machine Learning y poder versionar clasificar orquestar los datos código y entrenamiento por ejemplo las herramientas o bueno he hecho una clasificación en cuatro tipos de herramientas que esta es un poco como la entiendo yo pero bueno cada uno la puede entender cada maestrillo tiene su librillo y el mío es que bueno están en un extremo las herramientas que son más de propósito general que sirven para simplemente orquestar procesos y que son capaces de funcionar con una configuración que pueden guardar unos metadatos del proceso que han ejecutado y demás y eso si recordáis un poco lo que estaba comentando antes de que hay muchos procesos es justamente el problema que queremos resolver y en el otro extremo contrario están los productos que es básicamente rollo mira yo tengo un producto super mega encapsulado para hacer Machine Learning y como lo ha hecho gente que no es capaz de entender o que entiende todos estos problemas pues bueno ya te lo he resuelto pero generalmente eso tiene la ventaja que tiene muy poco mantenimiento no tienes que saber toda la problemática es subyace no tienes que haberte pegado en el Vietcom pero tiene mucho vendor locking entonces yo creo que lo más importante como decía es entender las buenas prácticas y las buenas prácticas pasa por tener conciencia de clase que es conciencia de clase pues que yo creo que realmente siempre siempre que ha habido un mal proyecto de Machine Learning en mi experiencia es que alguien ha descuidado una de estas tres patas de hecho esto no lo digo yo esto lo dice bueno lo dijo Marx también y lo dijo el CEO de Paradigma dice mucho últimamente que la inteligencia artificial tiene tres pilares y yo creo que es verdad creo que el principal fracaso de los proyectos de Machine Learning y si de algo tenéis que quedar en esta charla es que hay tres patas los datos el modelo y el código y generalmente siempre que falla algo es porque descuidamos unos tres pilares hay veces que hay un proyecto que es más importante a nivel de datos y entonces porque los datos son muy buenos tenemos un buen modelo hay veces que es más importante el código de hecho incluso la inteligencia artificial no hace falta ni modelo puede ser una serie de heurísticas pero el tema está en que no puedes nunca descuidar ninguno de los tres pilares demasiado entonces siguiendo un poco el poniéndome a físico y filosófico ¿cómo podemos tener conciencia de algo si no sabemos nombrarlo? pues ahí es el primer problema yo creo que los proyectos de Machine Learning pensando que son proyectos de desarrollo de software simplemente pensamos en Git y versionar el código pero realmente hay que versionar muchas más cosas y nombrarlas para tener realmente conciencia de los datos que estamos usando y todo eso hay que tener una política de versionado de datos de versionado de modelos entrenados de la configuración y demás y aquí pongo un ejemplo de pues bueno hay muchas formas de hacerlo pero esta es una para que os hagáis una idea creo que es muy importante el versionado de código pero luego después hay que saber siempre con qué datos se ha entrenado un error muy común es decir no, no es un dataset que tengo en S3 pero ¿qué pasa si el dataset se actualiza? dentro de dos años cuando queramos saber por qué funciona este modelo ¿va a estar ahí esos datos? pues bueno tenerlo en la cabeza conciencia de los datos la configuración la configuración otro de los problemas más comunes de la gente que hace todo esto es que suelen ir como literales en el código y eso impide completamente la trazabilidad porque luego después el código viene y va está versionado por Git pero no la configuración y ¿qué pasa si queremos cambiarla? ¿con qué configuración se almacena? pues no se sabe y por último teniendo en cuenta que tiene la componente del azar todo esto de los datos de los modelos siempre hay que saber con qué ejecución se hizo o sea no basta con decir con estos datos con este código y con esta configuración no además necesitamos saber pues eso para poder replicarlo saber dónde viene qué configuración todo esto al final lleva al concepto de modelo marxista que es un modelo que no solo tiene un nombre sino que tiene un nombre versión de código fecha metadatos como los datos de entrenamiento la configuración y las métricas que tuvo en el proceso de validación esto es lo más importante yo creo pero otro de los problemas que tiene todo esto es que vale aunque lo tengamos conceptualmente creo que hay dos perfiles en todo esto de llevar más chile en la producción que es la gente que desarrolla el modelo los data scientists y que se preocupan simplemente pues bueno de la estadística de la inteligencia artificial ese tipo de cosas pero luego después hay otro perfil muy separado porque generalmente esa gente no suele saber llevar cosas a producción suelen ser matemáticos físicos gente de ese estilo y ese es el perfil de machine learning engineer el problema en los proyectos suele ser que hay un telón de acero entre esos dos perfiles incluso aunque muchas veces los dos perfiles es una sola persona de coña entonces dicho esto aquí cuando estaba haciendo estas live fue el momento que dije no tiene ningún sentido que esté hablando de cómo puede hacerse con Airflow si no os explico realmente el problema y entonces a partir de ahora el resto de la charla lo que voy a hablar es un poco de mi experiencia tips and tricks y cómo hay que diseñar código para hacer machine learning para hacer modelos y código para que pueda ser desplegado entonces vamos a empezar hablando con cómo hay que desarrollar el código de machine learning y aquí hablar de un concepto que se habla poco a veces se menciona un poco de pasada que es la programación orientada a machine learning porque sí hay objetos hay funciones no sé qué pero el machine learning ¿dónde está? pues bueno conciencia de clase también os voy a dar cuatro trucos que para mí me han ayudado bastante en mi experiencia como data scientist para llegar a hacer modelos a producción es un poco clickbait esto de cuatro trucos pero bueno el primero es el interfaz realmente uno de los problemas es que vale si hacemos muchos modelos pero es una situación ridícula que pasa en muchos proyectos es que hace un data scientist un modelo y dice vale vamos a llevar la producción sustituyendo al otro y dice no porque es que este hay que ejecutarlo con otra función que no sé qué y hay que cambiar esto es muy importante saber homogenizar los modelos con homogenizar me refiero tú cuando desarrollas un modelo no basta con que ese modelo funcione tiene que tener una interfaz que permita que pueda usarse por cualquier proceso de forma unívoca o sea si mañana cambió el modelo de regresión lineal por uno de redes de neuronas lo más importante no es tanto que sean redes de neuronas o es regresión lineal a la hora de productificarlo lo más importante es que los métodos con los que los llaman sean los mismos un ejemplo y es tan tonto como hacer algo como esto pues una clase abstracta que tenga un interfaz definido y que a partir de ahí tú programes el machine learning no sea un script que solo entiendes tú o solo vale para productificar en un entorno concreto el segundo problema es que vale está muy bien diseñar modelos pero generalmente solemos mezclar la lógica de procesamiento con la lógica de machine learning y creo que es muy importante saber separarlo porque una cosa es cómo se ejecuta el proceso de entrenamiento y otra cosa es dónde está qué funciones estadísticas estoy usando cómo se debe diseñar un proceso de entrenamiento predicción y demás pues yo creo que es muy importante que todos estos procesos que hemos comentado antes sean comandos ¿por qué? porque tienen la propiedad de poder ejecutarse con unos parámetros de entrenamiento unos parámetros de lo que sea de predicción etc variables de entrada configuración ¿por qué? pues porque así nos aseguramos que esto no recaiga en código o no recaiga en una configuración que solo tiene una persona y que luego después ¿cómo se entrenó esto? pues estaba en el ordenador de un pavo que ya no está en la empresa ¿vale? y por poner un ejemplo de código pues bueno simplemente un art parser tampoco es tanta historia digamos que aquí lo que haríamos sería toda la lógica de machine learning que tenemos en un modelo mágico que está ya definido en una clase simplemente sería importarlo y este tipo de comandos tendría la lógica de cómo se ejecuta ese proceso cada proceso tiene identidad por sí mismo debería tener un mismo script o sea un script distinto para cada uno conciencia de procesos y luego después también otro problema muy común ese es la predicción ¿por qué? pues porque problema común en mi experiencia que pasa en muchos proyectos de machine learning estamos haciendo una predicción sobre un dataset y luego después queremos hacerla bajo demanda en una API y da resultados distintos y te llega el pibe y te dice no es que claro el código de predicción aquí está usando este posprocesamiento pero aquí uso otro porque no lo he actualizado no sé qué mal eso es un error siguiendo un poco con la identidad de que cada proceso tiene que tener un comando por sí mismo también deberíamos desarrollar la predicción de forma que sea unívoca esto es un estándar que está llevando mucho en servicios como SageMaker Azure y demás que es que todo siempre sea un servicio de predicción si quieres hacer predicciones en batch llamas a ese servicio más veces si quieres hacerla en real time llamas a ese servicio en real time o de forma atómica si lo quieres hacer por chunks de datos pues creas cada uno de ellos por separado y llamas al modelo de esa forma a la API pero solo hay una forma de hacer predicciones y lo último que siempre nos olvidamos testing de código porque parece que como testeamos estatísticamente el modelo no hay que hacer testing de código pues no es mentira y el problema yo creo por lo que los data scientists no hacen test en general es porque no saben cómo hacerlo ¿por qué? pues porque no hay una programación orientada a machine learning como he comentado o sobre todo no es muy conocida entonces bajo esta filosofía de separar la lógica de machine learning en una serie de clases con una interfaz unívoco y los procesos como comandos ya sí que puede tener sentido hacer testing como hacemos en desarrollo de software de forma normal al final simplemente los comandos serían test funcionales comprobando que la funcionalidad o incluso la integración de ese proceso funciona correctamente y al final cuando tenemos una clase con una interfaz concreto podemos orientar test unitarios de ese proceso es muy importante también tener en cuenta que todos estos test requieren de datos de testeo porque lo que decimos el machine learning sin datos no es nada y por lo mismo si queremos probar realmente la funcionalidad necesitamos unos datos cuando digo datos me refiero a datos de una muestra pequeña para ver que se ejecuta el entrenamiento un modelo pequeño para ver que funciona bien el cargarlo y demás no es testeo estadístico es simplemente el poder probar toda la funcionalidad de manera completa y real con una serie de datos entonces un ejemplo sería esto como veis es que es súper sencillo yo no sé por qué no se hace simplemente igual que tenemos el modelo este mágico que hemos encapsulado autológica del machine learning al final una vez que tenemos un interfaz definido el hecho de definir un interfaz unibco ya no es solo que te permita desplegarlo fácilmente es que además también te permite testearlo al final el hecho de haber definido una función feed predict save y load te permite definir también un test unitario para función feed un test unitario para función predict y demás vale dicho todo esto bueno aunque no os quiero enrollar mucho con cómo se puede hacer esto con SageMaker Airflow lo que sea si os quiero hablar un poco del concepto de arquitectura de contenedores porque realmente yo creo que el futuro de machine learning va a ir un poco por ahí la primera pregunta es que es un contenedor pues bueno voy a ir súper rápido con esto porque yo creo que ya lo sabemos así un poco todos pero bueno un contenedor es un sistema de virtualización que es como una máquina virtual pero más sencilla más ligera y demás ¿qué propiedades tiene? pues bueno que te permite la ejecución multiplataforma luego después también que te permite encapsular todo el código dentro de una imagen y luego después también por último que te permite ejecutar procesos comandos estáis viendo un poco el símil volviendo al concepto este de que hemos diseñado el código pensado en comandos que al final todo esto del machine learning son procesos que tenemos el problema de que puede que a lo mejor hagamos una release sobre el proceso de entrenamiento pero no de predicción y que necesitamos una forma de asegurar que la release va conjunta toda la versión de entrenamiento predicción preprocesamiento va todo conjunto justamente es esto de lo que estamos hablando al final el poder usar una imagen docker nos permite asegurar que el código que estamos metiendo dentro de la release que vamos a hacer de machine learning es congruente entre sí o sea todos los procesos de entrenamiento transformación de datos el código de ejecución del modelo o la lógica del modelo transformar eso otra vez porque me he equivocado y sería predicción podríamos asegurar que todo va conjunto que cuando usamos una imagen no estamos usando una función no estamos usando un script estamos usando el machine learning como un todo lo bueno también es que claro esto se puede ejecutar como comandos es lo que decía no es baladí el hecho de haber hecho todos estos comandos de entrenamiento predicción y demás es que el hecho de que tenerlos una imagen nos permite poder ejecutarlos así y el flujo de datos que van a ir entrando y saliendo además lo podemos gestionar por medio de volúmenes simplemente un nuevo cambio de modelo o unos nuevos datos simplemente sería ejecutar la misma imagen que ya tenemos construida la release de código cambiando el volumen de datos que estamos usando y luego después ¿cómo se podría orquestar todos los procesos que se ejecutan estos comandos que estamos hablando y demás? pues bueno lo siguiente sería un orquestador de procesos yo aquí voy a hablar de Airflow pero ya os digo no os quedéis con el nombre lo más importante es los conceptos ¿qué es Airflow? pues bueno de hecho fíjate ¿qué es un orquestador de procesos? pues bueno al final es una herramienta que te permite definir secuencias de ejecuciones hemos dicho que el machismo es un jaleo porque tengo un entrenamiento que luego es una predicción que ha transformado datos no sé qué toda esa lógica que es completamente distinta de la del Data Scientist que la hemos separado completamente que hasta ahora tradicionalmente el Data Scientist tenía su script mastodóntico que tenía el proceso de transformación entrenamiento predicción todo de seguido el hecho de forzarla nos implica que toda la lógica de cómo se tiene que programar ese flujo queda delegada del otro perfil ¿no? del lado de la Rusia soviética del Machine Engineer de la persona que es capaz de saber cómo hay que desplegar ese flujo esto no es tontería porque como decía antes ¿qué problema he comentado hace un tiempo? si recordáis decía no es que siempre está el Data Scientist que dice es que esta función estaba hecha así ya no se puede ejecutar porque esto es la máquina no sé qué y me funciona aquí el hecho de decirle mira chico tú simplemente programa modelos con interfaces y comandos hace que luego después la persona que es la encargada de llevarlo a producción es la que sabe cómo moldear esas piezas y procesos para que se puedan llevar a producción y lo haría con una herramienta como esta como Airflow no quiero enrollarle mucho sobre Airflow pero bueno básicamente nos permite definir flujos de procesos con algo que se llama DAG que es básicamente un grafo cada operación del DAG o cada nodo del grafo sería algo que se llama task que es básicamente la ejecución de algo pues por ejemplo puede ser la ejecución de un código Python puede ser la ejecución de un script de Bash lo que sea pues serían lo que se llaman task y por último el concepto de operador que es un poco como el arquetipo de task o sea digamos que al final ejecutar un código Python u otro es los dos el mismo arquetipo de ejecutar en Python este script pues esos arquetipos se llaman operadores vale y es más no solo podemos ejecutar procesos es que además podemos ejecutar procesos Docker que es donde viene aquí el truco del almendruco bueno como veis toda la información que veníamos antes de Docker está aquí realmente toda esta movida de que si tiene un volumen que hay que configurarlo que no sé qué quedaría definida en el propio DAG de Airflow en el propio proceso podemos pasarle una configuración de entrenamiento de predicción de ejecución del proceso lo que sea podemos definirle con qué datos modelos se tiene que montar se tiene que conectar para probar uno probar otro probar otros datos y simplemente sería la imagen que tenemos de nuestro proyecto decirle con qué comando se tiene que ejecutar no sé si estoy dando cuenta de la potencia de esto pero realmente está rompiendo años de opresión que tenemos los data scientists sufriendo la maldición de tener que programar flujo, modelo, estadística código todo junto en scripts mastodónticos aquí lo que estamos haciendo es ordenar divide y vencerás ¿cómo se aplica esto? pues bueno hay un concepto de machine learning que se llama pipeline al final se habla de procesos pero la secuencia de procesos tiene un término en conceptos de machine learning que es pipeline pipeline básicamente es la secuencia de ejecuciones ¿qué es un pipeline? pues eso por ejemplo cuando hablamos de entrenar un modelo realmente nos estamos confundiendo con el proceso de entrenamiento es un poco abuso del lenguaje pero realmente estamos queriendo decir que hay un proceso una secuencia de procesos más bien que se encargan de hacer el conjunto de cosas que supone el entrenamiento por ejemplo un pipeline de entrenamiento puede ser registrar el dataset porque como hemos dicho conciencia del dato hay que saber con qué datos particular vamos a hacer este entrenamiento y esta ejecución para poder asegurar la replicidad en el futuro paso número 2 preprocesamiento paso número 3 lo que es el entrenamiento en sí y finalmente una vez que hemos ejecutado todo esto guardamos el modelo registro ¿cómo se podría hacer esto con la arquitectura que estaba proponiendo de contenedores? pues sería súper sencillo o sea al final sería que toda la lógica del flujo del machine learning del pipeline lo haría el machine learning engineer que sería el pavo que está programando con Airflow que sabe con qué datos se tiene que conectar de ese 3 porque sabe cómo está su data lake que conoce cómo es el repositorio de imágenes y cómo se versionan y cómo se despliegan aquí no está hablando de ICI y CD por no enrollarme demasiado pero bueno también sería el que sabe dónde está cada uno de los repositorios de los diferentes modelos versiones tags y demás y sabe cómo hay que guardar los resultados y modelos de todos estos flujos pues se encargaría de definir lo que viene siendo toda esta lógica y dejamos al data scientist a la persona que realmente solo sabe la algoritmia o que de lo que más sabe es de algoritmia o al menos lo único que le interesa simplemente preocuparse de definir cada una de las cajas que luego después vamos a usar estas cajas simplemente serían la release que hemos hecho con Docker que tiene cada uno de los comandos atómicos independientes sería el propio flujo el que se encarga luego después de saber que tiene el resultado de cada caja va a la siguiente esto puede parecer una movida de hecho generalmente cuando la gente habla de Vertex no sé qué SageMaker Airflow enseña imágenes y digo vale pero esto en código ¿cómo se ve? pues que esto en código sería algo tan sencillo como esto es un poco pseudo código pero realmente no sería mucho más distinto hacer esto en mil líneas y sería un proyecto real las ejecuciones Docker al final es lo que decía es un operador dentro de Airflow y podemos definir todo este flujo como mira vamos a hacer una ejecución de nuestra imagen Docker que se va a llamar preprocesamiento y va a llamar a este comando que luego después aquí iría los volúmenes lo que argumentos etc luego después el resultado de eso va a ir a un proceso de entrenamiento que va a ser lo que va a coger el resultado del proceso de transformación y va a entrenar el modelo y luego después cuando esté el modelo regístramelo con una tarea concreta que hayamos definido que hayamos creado para adaptar Airflow a estos proyectos de Machine Learning porque Airflow también lo bueno que tiene es que te permite definir sus propios operadores entonces pues bueno esto nos permite por poner un poco así más ejemplos reales experimentación o sea al final todo esto de Machine Learning no lo he comentado pero tiene un durante proceso de desarrollo mucha prueba de error mucho voy a probar este parámetro voy a probar este preprocesamiento voy a cambiar no sé qué el tema de tenerlo así el que está ya no es sólo bueno para llevarlo a producción es que además también te permite hacer muchas ejecuciones del proceso de desarrollo para saber cuáles te funcionan cuáles no ya no sólo guardar la configuración sino hacerlas en paralelo ese tipo de cosas y al final tendría una interfaz más o menos como esto Airflow lo he puesto por bueno yo qué sé me ayuda a imaginármelo el verlo así también te ayuda también para la monitorización porque el hecho de ejecutar una imagen Docker con Airflow ya no es sólo que te ejecuta la imagen Docker es que además se encarga él de gestionar todo el proceso de los logs salida que tenga el Docker se pueden ver desde dentro de Airflow no sólo te guarda la configuración con las que has ejecutado sino también los resultados y bueno la verdad es que creo que ha ido más rápido que pensaba pero lo que quería decir al final es que todo este charly y demás se basa en un proyecto que hemos hecho en Paradigma que bueno tenemos una dinámica dentro de Paradigma que es el mentoring que es súper útil que básicamente es pues que la gente que sabe de algo cuenta cosas a otra gente que no sabe de ese algo pero sabe de otras cosas entonces al final un poco nos ayudamos a aprender toda esta movida viene un poco haciendo mentoring estuve hablando con una chica vamos mentorizándole y demás sobre Data Science y también en particular sobre MLOps entonces el ejemplo o todo como una especie de hola mundo de cómo se pueden hacer despliegues de Machine Learning con Airflow Docker Testing Login Monitorización y demás lo hicimos en un proyecto que se levanta en local con Docker Compose súper sencillito y bueno pues he venido aquí a contar todo lo que he aprendido de contarlo de hecho y si tenéis interés en saber más de esto pues simplemente ir al GitHub de Paradigma seguidnos que hay proyectos guays y podéis verlo y de hecho bueno tenéis mi nombre en la charla lo que sea si queréis tenéis alguna duda hateo decir vaya mierda código escribidme yo soy el responsable y nada pues poco más hasta la victoria camaradas y we are hiring no aplausos we are hiring venidos al Paradigma que hacemos cosas guays la revolución del dato y el Machine Learning empieza por aquí uníos buscamos gente compromiso nada pues lo primero enhorabuena por la charla y después te quería preguntar creo que al final hemos girado sobre todo en el tema de concienciar a los demás como es un proyecto real de MLOps en tu experiencia de todas estas partes que has dicho cuál es la que más te ha costado transmitir a los compañeros de oye por favor pongamos el foco aquí pues fíjate es que transmitirlo es muy fácil porque la gente es lista a mí lo que me ha costado es adquirirlo yo hasta que me he dado cuenta de que no solo hay que pensar en el código sino hay que pensar en las tres componentes que es muy obvio pero decir cómo realmente estoy teniendo en cuenta o cómo mi código es capaz de independizar el concepto del dato del concepto del modelo del concepto del código de la lógica que estoy haciendo no es trivial y al final hay que pensar un poco en conceptos como naming como saber cómo versionar algo tienes que haber tenido muchos problemas de decir no yo estoy seguro que con Git ya estoy versionando el código pero darte cuenta de que a lo mejor estás cambiando un proceso que aunque tiene una nueva versión de Git pero no es congruente con el proceso de predicción que has hecho lo que sea mi experiencia es que la mejor forma de descubrirlo es pegándote con ello y de hecho por eso es por lo que salió un poco hacer el proyecto de prueba y aunque los conceptos que he comentado son un poco bastante tontos y es bastante distendido todo lo que he comentado y demás pero sí que creo que el darte cuenta de cómo se puede estructurar un proyecto de Machine Learning cómo es el concepto este de programación orientada al Machine Learning cuesta bastante así que ese proyectillo de la Mundo si queréis echarle un ojo yo creo que es bastante útil y nada la última pregunta es más bien pedir un consejo en mi caso mi proyecto que tiene también MLO lleva de forma histórica ya funcionando mucho tiempo y no tenemos estas buenas prácticas pero ojalá sabes cómo me recomendarías empezar a implantarlas por dónde podría comenzar la parte más fácil para como poco y que vean que así va a funcionar mejor pues yo creo que he comentado muchos problemas de pasada de forma un poco anecdótica circunstancial pero creo que el principal problema que tiene todo esto es que cuando pensamos en un proyecto de una inteligencia artificial pensamos como en un todo y creo que el acierto el primer paso para llegar a hacer algo que realmente sea estable robusto y evitar esta serie de problemas es el dividir y vencerlas el saber independizar de forma atómica y completamente independiente todo lo que es independiente entre sí y saber que las cosas que sí que son dependientes entre sí que haya un nombre referencia algo que te permita decir esto es esto y viene de aquí esa es una respuesta así un poco efímera pero bueno nada muchísimas gracias Ángel buenas lo primero enhorabuena por la charla me ha parecido súper interesante yo tengo dos preguntillas la primera es el tema del versionado y demás de Git pero claro entrenar implica tiempo ¿no? entonces ¿cómo tomáis la decisión de decir vale pues tenemos que volver a entrenar el modelo o hacéis algo como vale tenemos un subconjunto del dataset hacemos un fine tuning como en plan incrementales o simplemente cada vez que hay que reentrenar el modelo se entrena lo entrenáis otra vez y así y así y así sucesivamente o tenéis algo parecido al sember en plan ha cambiado un poco el dataset tenemos nuevos gestos hacemos un fine tuning o algo así claro tú de lo que estás hablando es de otro concepto que va más allá que lo he pasado un poco así de forma transversal que es el de automatización es decir ha habido un cambio se han actualizado los datos cada cuánto tengo que reentrenar el modelo y es una pregunta que da para otra charla completamente yo de lo que concierne esta charla lo que te diría es que lo que hay que saber es que el código tiene un sistema de versionado específico que es el suyo que viene de Git pero luego después la generación del modelo debería tener otro código completamente independiente que afecta simplemente a él y que además debe tener alguna forma de poder relacionar un entrenamiento que se ha hecho con un código referente a tu pregunta a mí me da igual que sea fine tuning que sea entrenamiento completo que sea lo que sea sí que es muy importante que tenga definida una política de identificar cada uno de esos por separado y que además pueda ver este entrenamiento fine tuning lo que sea se ha hecho con esta versión de código y además se ha hecho con estos dataset que a lo mejor puede que algún día no exista porque es algo que pasa súper común el de bueno están los datos ahí pues ahí están le pongo un path literal y me olvido no realmente es que esto generalmente cuando tienes un proceso de un flujo de machine learning a lo mejor lo que necesitas es siempre que haces un entrenamiento un clonado de los datos para guardarlo con los metadatos del proceso puede que no depende del caso pero es saber esa política y plantearse esas preguntas vale me parece interesante y la segunda es que he visto que el tema del testing claro tenías ahí un método para testear el predict pero como si hay una componente de azar o sea que es lo que testea realmente que se está llamando al predict del modelo o el output del mismo porque claro si el modelo a veces responde de una forma o a veces responde de otra ¿le dais peso o algo así? claro aquí cuando hablo de testeo es muy importante no hablo de testeo estadístico hablo de testeo de código entonces ¿por qué creo que es importante enfatizar eso? pues porque en los proyectos de software se ha visto que es importante hacer testeo para cuando haces una release saber que eso funciona en machine learning nos hacía ¿por qué nos hacía? no porque no se creyese que era importante sino porque realmente se programaba de una forma que no permitía hacer testeo cuando tú tienes un script infinito que tiene lógica mezclada de proceso de entrenamiento de modelo de estadística no hay forma de testear eso más allá que ejecutarlo entonces el tema está en que cuando tú ya es capaz de definir un paradigma modular cuando eres capaz de decir voy a separar el interfaz del modelo que me permita intercambiar los modelos que voy a programar por otro lado los procesos como tal ya ahí tienes una especie de estructuras que te permiten testearlo concretamente por ejemplo en testeo de un modelo del modelo como tal que ponía de testear de forma unitaria el entrenamiento predicción cargar el modelo y predicción pues por ejemplo pasan cosas tan tontas como que a lo mejor una vez en un modelo entrenaste con una serie de columnas o variables luego después las cambias por otras variables por otros datos o lo que sea y demás y cargas el número de columnas es el mismo y cargas el modelo con unas variables que a lo mejor eran edad género altura y estás cargando otro modelo que tiene yo que sé ciudad provincia país y a lo mejor esa función de predicción debería tener un cargo el modelo leo los nombres que tiene el modelo como binario de las columnas con las que se ha entrenado compruebo que lo que me está llegando en el predict son los mismos y si no lanzo un error pues a lo mejor hay que testear que oye si le llamo con unas columnas que no son lanzo un error ese tipo de cosas podría ser lo que se testea en una función de predict muchas gracias a ti y gracias porque te ha gustado la charla que también lo has dicho y no te he dicho bueno primero también enhorabuena por la charla me parece muy interesante y muy graciosa también respecto al tema de control bueno tengo dos preguntas respecto al tema de control de versiones de datos ¿tienes alguna recomendación concreta de cómo hacerlo? y aquí bueno sería una pregunta doble porque por una parte estaría ¿qué herramienta recomendarías usar concretamente? y luego también es verdad que en mi caso en la empresa que yo trabajo a veces trabajamos con clientes que directamente te pasan los datos en formatos que no son versionables por ejemplo Excel o cosas así no sé si conoces algo al respecto de cómo se podría o sea digo que no es versionable que yo sepa que no sé hasta qué punto se puede hacer y bueno si esta sería la primera pregunta vale bueno he hablado o he hecho un poco de hincapié en el concepto este de Airflow Docker completamente agnóstico a servicio y demás porque realmente a mí no me gustan las charlas de forma personal vamos personalmente en las que te hablo un servicio y si cambio el servicio no puedo hacer nada ¿no? o no puedo ejecutarlo a mí lo que me gusta es que os lo he hablado con Docker con Airflow con un ejemplo Docker Compose que esto vais mañana al GitHub hacéis un clone Docker Compose App y lo veis y ejecuta y si no ejecuta decís tronco ángel debería haber funcionado y yo os lo arreglo o lo que sea ¿no? pero para lo que comentas sí que es verdad que es mucho más útil usar servicios por ejemplo de hecho a mí las herramientas un poco de caja no me gustan mucho para hacer Machine Learning pero sí que servicios como SageMaker Vertex Azure Machine Learning están trabajando mucho en eso ¿no? de que ya no es solo que dices lee DS3 no es que realmente tiene una función cuando tú haces un proyecto o una pipeline de Machine Learning que dices creo el dataset y creo el dataset es apuntar a la referencia en el bucket y registrarlo y a lo mejor guardarlo en un bucket distinto que solo tiene acceso el servicio de Azure Machine Learning de SageMaker o de lo que sea y que hace una copia completa a lo mejor también esto es un poco movida porque depende de los datos porque en un dato en un dataset tabular es muy sencillo copy y me olvido ¿no? pero a lo mejor ¿qué pasa si son datos de imágenes? que a lo mejor es un volumen increíble pues ahí a veces por ejemplo lo que se hace es simplemente guardar el CSV o archivo en donde tengo las categorías definidas y las imágenes no las clono eso ya depende un poco del problema pero mi recomendación es que ahí si quieres hacer de forma sencilla uses un servicio de Machine Learning y luego la segunda pregunta sería has comentado de Airflow que yo no tenía experiencia yo lo que he usado es un poco más Kubernetes que entiendo que es más o menos o sea que es parecido ¿alguna comparativa rápida podrías hacer de que es mejor de igual no lo he entendido todo bien y no es 100% equivalente? o sea realmente Kubernetes es una plataforma ¿vale? sobre Kubernetes tú puedes usar Kubeflow y Kubeflow te permite definir procesos o sea yo cuando estaba hablando de Airflow no estoy pendiente de tengo no sé cuántos nodos en el clúster de Kubernetes levanto un servicio levanto un pod no simplemente digo defino tengo una serie de clases un SDK que ya tengo pues puedo hacer este tipo de operación una operación Docker una operación Python una operación lo que sea ¿vale? defino la secuencia del flujo de operaciones y lo despliego Kubeflow te permite hacer lo mismo y por debajo él se encarga ya de decir vale eso supone que en Kubernetes tengo que lanzar una imagen de Docker de no sé qué otra de Python que carga lo que sea digamos que Airflow competiría con Kubeflow más que con Kubernetes gracias bueno tenemos tiempo para la última pregunta has hablado de dos perfiles el 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 en tema de pasta vale porque tú lanzas en esas configuraciones tal tú pones también las necesidades de recursos que al final es lo que va a costar dinero que tú te vas a decir oye aquí estáis entrenando y se me va vuestro presupuesto se va o sea eso también lo manejáis dentro de lo que es todo el naming parámetros que estabas comentando configuraciones y tal o el o es decir el dataset yo necesito esto y el otro dice a mí me lo ha dicho esto y se paga claro lo que comentas es un problema común pero no de machine learning de la vida el éxito es de todos el problema es de uno solo yo lo que creo es que bueno al final la forma de trabajar lo paso un poco y un poco volviendo también a lo que decía cuando hablaba de eso que es que es verdad que hay dos perfiles pero muchas veces no son dos personas hay que saber distinguir los dos perfiles porque ya no solo porque la persona haga dos cosas o solo una sino por decir el proyecto de machine learning llega hasta aquí otro tema completamente distinto es como lo despliego ¿vale? yo de hecho muchas veces en paradigmas soy los dos perfiles en una persona pero el tema de poder separarlo en esos dos perfiles permite que cuando yo estoy haciendo la lógica de cómo se despliega si mañana quiero ser un modelo desplegarlo en otro sitio quiero decir vale ya tengo mis docker mi proyecto de machine learning mi código testeado etc etc no quiero usarlo sobre Airflow todo este conmovida que he comentado que hacemos sino que quiero porque el cliente está casado completamente con WS hacerlo en SageMaker vale me pongo el gorro de Machinery Engineer y simplemente cojo el código que ha hecho el ángel sin gorro o con el gorro Data Scientist no toco nada de eso y llevo o pienso cómo desplegarlo cómo tengo que hacer la lógica de ejecutarlo en otro sitio la respuesta a tu pregunta no te he respondido pero bueno al final sí pues generalmente yo creo que el Data Scientist suele ser un perfil más de físico de matemático y demás y muchas veces no es consciente de la máquina entonces generalmente la forma de comunicación suele ser rollo este proceso tarda un huevo en mi máquina y la otra persona le va a decir a ver qué máquina tienes y cuándo le tarda va a decir pues mira esto es un MLArch no sé qué y ya está entonces un poco pues trabajar en equipo ¡Gracias!